Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca. Crea. Innova. Vuela. El mundo te espera. Transformalo. Hazlo UPAEP. Lo que pueden hacer es meterse a ideas.org.mx a la conferencia de hoy en la página principal. Nada más registran sus datos. Ahí abajo dice Regístrate. Y con tal de que antes de las 2 de la tarde hoy que hayan puesto su nombre allá afuera se le valida la asistencia. Y a los que están en línea se les está poniendo un texto y un correo que mandar para acompañarnos en esa validación. Pero muchísimas gracias de nuevo por estar todos aquí. Es un poco plan con maña, ¿no? Estamos hablando de Learning Outcome y es la nueva moda educativa que está tomando a México como tormenta aproximadamente 15 años tarde relativo al resto del planeta porque las modas académicas pues las tomamos conforme al último libro que algún director de la CEPA ya ha leído, ¿no? Esto es lo más padre. Hagamos esto. Cambio, transformar, etc. Algo que quiero aclarar es que lo que estamos hablando hoy no hay una manera correcta de hacerlo, planearlo, verlo. O sea, de hecho ahí es donde creo que llego llegué a toparme inicialmente con el tema de la pedagogía en México porque creemos que es acuadrarse con los formatos, con las maneras, con las cosas porque tenemos que estandarizar el cómo hacer a los humanos estándares, ¿no? Punto, coma, letra Quítese el sombrero y hablemos de Blooming ¿No? Pero algo que tuve que aprender es aún con mi chocar con esas ideas no quiere decir que sea una manera incorrecta ¿No? No hay una sola manera correcta y absolutamente indiscutible de cómo educar a seres humanos Más bien la educación es una dinámica constante de ir encontrando cómo podemos mejorar ese trabajo y es algo que iremos mejorando en nosotros en nuestras instituciones en lo que hacemos día con día La clase que doy 20 años seguido ¿No? Año con año con año No hay una sola manera para hacer esto También no hay una sola perspectiva sobre la cual podríamos hacer la crítica ¿No? Entonces cada quien tiene sus propias pericias sus propios puntos donde son los expertos Yo voy a hablar un poco de uno de los indicadores que nos pueden nos pueden dar algún indicio de si la educación como la estamos planteando nos está funcionando ¿Eh? No es la única perspectiva pero es una de ellas y bajo esta perspectiva de cómo la educación le está sirviendo a México en temas de la innovación y de cómo todo ese trabajo se está generando en bienes reales para la sociedad México se está quedando atrás ¿Ok? Podríamos hablar como dije desde muchos puntos de vista corrupción violencia económica gobernanza educación etcétera 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 O sea el hecho de que no tenga yo tiempo para abarcar todo esto no quiere decir que también importa tener esas otras conversaciones en temas de ¿Por qué importa nuestra labor educativa aquí? Entonces yo tomo esta perspectiva como simplemente un diagnóstico uno de los muchos que podemos o debemos hacer México gasta en educación superior lo que Japón gasta en educación primaria Bueno es un país más rico más avanzado enséñame a alguien más cerca México gasta mucho más cercanamente por alumno lo que gastan en Corea ¿Ok? en Israel gastan aproximadamente la mitad ¿Ok? Este problema de gasto versus resultado solo va a empeorar ¿Ok? No estamos invirtiendo en oportunidades reales para que la gente tome su educación y haga con ella más que simple generar más negocio de educación ¿Ok? Esta es una gráfica muy triste ¿No? Primero pues no nos sorprendería por decir dinero monto cuánto tenemos es la educación el gasto en educación el diamantito abajo es en educación primaria el circulito arriba es en educación superior universidades posgrados ¿Ok? México está acá pues bueno no nos sorprende que estamos con Argentina Colombia Chile Brasil podemos ver Japón ¿No? En su educación primaria está muy cerca donde estamos nosotros en universitaria pero Corea no tenemos información sobre educación primaria pero está muy cerca a cómo estamos nosotros en gastos ¿Ok? ¿Cuánto estamos invirtiendo por alumno en este país? El otro gasto ¿Cuánto estamos invirtiendo en innovación? La línea negra es el promedio la OCDE 2.32% del producto interno bruto Japón 3.14% Corea 4.22% y México se la lleva con Latvia en punto 4.3% ¿Ok? No estamos dándole una prioridad económica entonces alguien diría bueno tenemos otras dificultades en el país ¿Ok? Por ese dinero que estamos gastando que recuerden que es aproximadamente lo mismo que está gastando Corea tenemos un problema con el alfabetismo científico en la juventud hay un examen internacional llamado el PISA que prueba el uso de conocimiento científico para identificar preguntas adquirir nuevo conocimiento explicar fenómenos científicos y generar conclusiones basadas en evidencia acerca de temas científicos no obvio es pedirle mucho a un joven pero estás haciendo pruebas a jóvenes en todo el mundo para ver relativamente cómo está nuestro sistema preparando a la gente somos de los cuatro peores en toda la OCDE ¿Ok? vamos a ver cómo nos comparamos con Corea por el mismo gasto y misma inversión por alumno México está acá lo bueno es que no estamos en el último grupito hay un grupito acá de tres se sube a un grupito acá de tres y luego una curva un poco más continua ¿No? Corea bueno Latvia el otro país que muy poquito gastaba en su producto interno bruto en innovación de todas maneras sus jóvenes se están preparando más Corea abismalmente diferente el resultado por la misma inversión por alumno y ese dólar rinde más en México que en Corea ¿Qué estamos haciendo? Estamos tirando tanto dinero no a la basura porque los niños no son a la basura pero al problema y no estamos generando resultados ¿Ok? Este esta falta de resultados en conocimiento científico ha tenido efectos muy fuertes sobre cómo México está rankeado a nivel internacional y que está logrando producir para su propio país hay un indicador llamado patentes triádicas ¿Ok? ¿Qué son? Son series de patentes que se hacen en tres de las oficinas principales del mundo la europea japonesa y americana se le atribuye al país de residencia al inventor pero también se pone en esos tres mercados principales ¿Qué es una patente triádica? Es una innovación que vale tanto que sé que la voy a vender en el mundo ¿No? O sea vale la pena invertir 75 mil dólares en Estados Unidos 50 mil dólares en Europa 70 mil dólares en Japón para proteger ese producto ¿Ok? Este es la gráfica Pareto el acumulado de todas las patentes triádicas que se han hecho en la OCDE de 1985 al 2015 ¿Ok? Ese es el mundo y esa es la OCDE ¿Ok? Los países OCDE generan la mayoría de estas patentes triádicas en el planeta Obvio el país número uno no nos sorprende toda la tecnología electrónica que tenemos en todos lados Japón Sigo Estados Unidos Europa Estados Unidos Alemania ¿Ok? En esos años Japón ha generado casi 420 mil patentes triádicas Corea ese país que invierte tanto en educación como nosotros 37 mil de 1985 a la fecha México ha logrado producir menos de 380 patentes tan valiosas que hay que protegerlas como una de estas familias de patentes triádicas ¿Ok? Pero a veces es mejor verlo en proporción Japón Corea ¿Se acuerdan de Israel ese país que gasta la mitad de lo que gasta nosotros ¿Por qué pongo Israel? Porque ok gasta la mitad en educación pero gasta dólar por dólar lo mismo que México en innovación no por producto interno bruto no dólar por dólar todo lo que invierte México y todo lo que invierte Israel y producen ese porcentaje por aquellos que no la puedan ver la rayita verde del lado derecho es México en proporción ¿Ok? Israel gasta lo mismo en innovación la mitad por alumno en educación Corea gasta un poquito más que México en educación y tiene la tercera parte de la población México está produciendo un porciento de las patentes que produce Corea y cuatro porciento de las patentes que produce Israel y relativo al producto interno bruto cada una de esas nos está costando diez veces más en este país es como decir la gasolina ¿no? nos cuesta más que hasta en Estados Unidos nos pagan la cuarta parte ¿qué estamos haciendo? esto es un daño al futuro del país este es un daño al país que les van a dejar a sus hijos y nietos esto es generacional estos no son cosas que se arreglan hoy y pasado mañana todo está mejor y entre más tiempo nos pasamos jugándole al cuento al juego de la educación de la innovación de la ciencia peor se va a poner este problema no mejor ¿ok? México genera 0.3% de las patentes triádicas del planeta versus 23% por Japón 23% por Europa y 23% por Estados Unidos esos tres grupos generan 70% de esto a nivel mundial y sin embargo México es una de las economías top 10 top 20 del planeta ¿dónde está esa desconexión? ¿ok? no es una falta de dinero vean el caso de Israel no es una falta de inversión Corea gasta lo mismo que nosotros en alumnos es una falta de efectividad del sistema que elegimos trabajar ¿qué ha pasado? el talento de México es indiscutible yo estoy aquí en México porque aquí quiero trabajar con los chavos que he tenido estoy increíblemente orgulloso del trabajo que he visto en todos los tesistas que han pasado por mis posgrados ¿ok? aparte de europeos la nacionalidad más representada en el colisionador de hadrones en Europa mexicanos no americanos no japonés mexicanos el talento está ¿ok? para este argumento no voy a retar la idea que si producimos suficiente investigación digamos que sí digamos que no es muy difícil decir cuánto es suficiente trabajo investigativo ¿no? lo que estemos o no estemos haciendo en las universidades en los posgrados con los investigadores sea o no suficiente no está produciendo resultados ¿ok? este trabajo no está produciendo beneficios sociales bueno beneficios sociales si no eres el SNI que logra cobrar una beca libre de impuestos y que típicamente derivada del SNI recibes más bonos en el trabajo más permisos más liberación y menos carga académica ¿ok? bueno esos 25 mil individuos si están recibiendo un beneficio social y personal de la investigación en este país las universidades que pueden ingresar alumnos pagados por el gobierno tanto privadas como públicas reciben un beneficio ¿no? pero el resto del país ¿ok? lo que sí queda claro es que el alfabetismo científico de nuestra juventud y los procesos de generación industrial no apoyan la hipótesis de que nuestro vínculo ciencia sociedad está sano no está en los números no está en los resultados a nivel nacional nacional aquí no estoy para criticar que estamos haciendo en Argentina en Europa en Japón aquí en México no está funcionando ¿ok? aquí otros innovadores han hablado de muchas cosas interesantes una de las cosas que ha salido a relucir que me encantó en una plática que dieron aquí por ejemplo la doctora Mónica Monroy no hay soluciones estandarizadas menos cuando se habla de humanos a mí me encantó que ella se fue a estudiar exámenes estandarizados académicos el famoso SAT para entrar a la universidad en Estados Unidos los No Child Left Behind que son exámenes semestrales que les das a niños desde primaria hasta que se titulen para asegurar que estamos midiendo el trabajo y la efectividad de esa escuela 70% de lo que medía ese examen era tu género y estado socioeconómico y étnico eso es la mayor varianza del examen lo demás son los factores individuales no estamos ni siquiera midiendo lo que pensamos que medimos en educación hemos perdido vista esto es un dicho en inglés perdí de vista el bosque por ver tantos árboles me enfoco en los detalles y no puedo ver aquello que trasciende la misión por ejemplo de esta universidad y la que yo creo que debe de ser la misión trascendental de cualquier trabajo educativo es alumnos transformadores aquellos que van a contribuir a hacer una sociedad diferente nueva renovada mejorada pero para llegar a eso se nos confunden muchos puntos de diálogo ¿cuáles son mis outcomes medibles? ¿qué puedo probar? ¿cuántos exámenes les puedo hacer para medirlo? no bueno si todavía estamos atrasados mínimo dime que te genere las competencias ¿no? ¿cuáles indicadores? ¿qué te pongo? ¿qué te mido? ¿qué te pongo? el ranking ¿no? el ranking por favor pedagogía de moda ¿qué leyó el jefe de la CEP este mes? ¿no? de repente todos somos expertos en lo que esta vez leyó ¿no? en tres años cuando cambie otro director de la CEP haya leído otro libro de repente va a resultar que en México hay pedagogos que llevan 25 años ¿no? de expertiz y de conformidad académica bueno como me lo dijeron como es lo que quiere el gobierno y como es lo que busca el NPC ser de mi modo yo sé que hay mejores programas internacionalmente que hay mejores estrategias para sacar ¿para qué luchar? ¡uy! esta sí es sabrosamente familiar ¿verdad? no podemos hacer eso jamás lo hemos hecho así eso da miedo también eso frecuentemente se le conoce como la CEP diferente ¿tú? ¿qué? ¿tú? esta jamás hemos conocido de este tema como punto de diálogo importante es emergencia económica emergencia económica vamos a tomar las decisiones para meter más matrícula porque si no todo se viene abajo el problema es cuando la emergencia nunca termina nunca bueno disculpa para acabar la emergencia tienes que satisfacer al PNPC porque si no ¿cómo te vas a mantener en el SNI? y sin los SNI y sin los PNPC es ¿cómo voy a reclutar suficientes alumnos para mantener a flote la idea? ya que tuvimos todas estas conversaciones ¿dónde queda la misión visible? la he perdido por completo esto importa más que mi misión ese es el punto que les agradezco mucho de estar aquí por lo menos está la curiosidad de pensar ¿qué puedo yo hacer? ¿no? aparte de echar atrás esas conversaciones este es la meta ¿ok? no bueno no todas esas cosas de las que hablamos son realmente malas pocas de esas cosas son realmente malas no es malo tener becas no es malo tener algún sistema para premiar a gente que se esfuerce en generar investigación no es malo mantener a flote tu institución con suficiente gente esas cosas no son malas el problema es cuando por ellas se pierde de vista la visión ¿ok? algunas sí conformidad académica pues eso no tiene pierde nunca lo hemos hecho así y ¿qué leyó el director de la SEP? es así son tres pecados imperdonables de esas conversaciones son una traición al progreso de la humanidad pero todo lo demás puede ser importante el tema es cuando perdemos vista en el centro de la misión en el corazón de la definición de nuestra razón de ser como académicos educadores staff en una universidad ¿no? todas nuestras acciones deben estar orientadas apoyar nutrir educar ¿no? iluminar levantar animar beneficiar escuchar ampliar y crear mejores mañanas para gente la misión de la educación son personas no es la SEP no es el FIMPES no son los indicadores no es el bono no es el SNI no es el PNPC la misión de la educación son personas ¿ok? y en esto estamos fracasando hemos olvidado el primer amor de la educación hemos subyugado el entrenar a la persona entera a enfocarnos principalmente en su preparación técnica disciplinar hemos olvidado que hay otras partes que trascienden también para el éxito humano es difícil argumentar con estos números duros y fríos lo que estamos haciendo no se está traduciendo ni en alfabetismo científico ni en resultados tangibles ¿ok? estamos sobre la lona pero no estamos fuera estamos aquí ¿no? estamos platicando de lo que podemos hacer de cómo nosotros podemos vincularnos a esa nueva misión que en realidad es la vieja antigua y de siempre misión entonces aquí yo voy a hablar de cuatro cosas que yo considero como outcomes indispensables de cualquier proyecto de formación humana se pueden quejar venir a platicarlo después etcétera con gusto pero creo que no a lo mejor nos faltan detalles pero nadie podría estar triste de que tuvo esto como resultado de su educación hablaremos de los detalles claro el conocimiento técnico está ahí al frente obvio no puedo generar cirujanos que nada más tienen muchas ganas de apoyar al ser humano mi corazón dice los quiero ajá pero y tus manos dicen que pueden no si hay una dimensión de preparación técnica la generación de la disciplina me encantan estas zapatillas del ballet porque es una disciplina de por vida si alguno de nosotros hoy quisiera comenzar comenzar con el ballet pues en tres tres minutos ya no me doy me doy lo siento y ahí está la niñita el niñito de cinco años que nada más nos están dando vueltas y piruetas esta es la que luego no me entiende la gente el detector de mentiras algo que me dices no me cae y por último el título de esta plática el aún no educar al ser humano entero y no solo una de sus dimensiones hablemos un poco de este tema que es necesario el conocimiento técnico ¿no? claro necesitamos el conocimiento hábitos habilidades técnicas del área ya sea como panadero horneando pan contador haciendo tus impuestos cirujano quitándote un apéndice científico lanzando a los primeros colonizadores a Marte no me importa en qué gama estás necesitas habilidad técnica para poder llevar a cabo ese trabajo necesitas aprenderla estas habilidades van a variar de persona a persona condición a condición lugar a lugar cultura a cultura trabajo a trabajo no hay una sola manera de definir esto para todos el panadero poblano lo reprueban en una escuela de repostería francesa y el francés va a quebrar en una panadería mexicana no hay tiempo ni ingredientes para pasarme siete horas haciendo tu trencita ¿no? y menos para venderla en cuatrocientos pesos aquí cierra el negocio varían en lo que hacemos el trabajo de la educación técnica si establecemos expectativas mínimas viables no lo decimos en el mundo técnico ¿no? sin ecuanón sin esto no si no tienes estas habilidades técnicas mínimas viables no es ético dejarte que lleves a cabo ese trabajo si no sabes abrir a un paciente sin matarlo no te voy a poner de jefe de cirugía en el hospital ¿ok? disciplina debemos de aprender a cumplir con nuestros propósitos que nos ponemos día a día año con año y en la vida muchas veces asumimos que eso viene naturalmente del proceso de obligarte a cumplir tu educación técnica si no te disciplinas repruebas ¿no? a veces asumimos que la única manera de entrenar a un nuevo profesional es nunca dejar de fregarlos traerlos a la raya en tres minutos y no está esto entregado reprobado y eso para siempre y hasta el final de su doctorado y no aprendemos que el tema de inculcar disciplina es uno de internalización claro que comienzo con una disciplina mucho más forzada entre menos educado menos capaz ha estado en el área entrega la tarea o no pasas pero ya cuando estás en el doctorado el tema no es si sabes entregar los martes tarea el tema es si sabes resolver un problema que nadie en el mundo jamás ha tratado de resolver y eso ya depende de tu internalización de esa disciplina yo no estoy aquí para dártelo entonces es una gama y se nos olvida tomar medidas para ir impulsando esa internalización de la disciplina en vez de que siempre es la fuerza la fuerza por mis pistolas lo aprendes o lo aprendes el detector de mentiras llámenlo también políglota disciplinar una persona interdisciplinar no se traduce bien el polimath busca la definición y es alguien capacitada en muchas áreas ¿no? rara vez en el mundo moderno una persona va a tener que tomar decisiones y trabajar en equipos de una sola disciplina si estás en tu empresa tienes que hablar con el contador con la persona de entregas de almacenes de logística estás en ingeniería pero hay otros ingenieros hay otras disciplinas estar tan ciegos a nuestra capacidad de disciplinar nada más ¿no? si no es de mi área yo pa' qué ¿no? que eso nos afecta mucho en ideas uno sale y evangeliza y dice ven platiquemos ay pero para qué esa persona que viene a hablar viene a hablar de filosofía yo soy matemático no tengo nada que aprender de un filósofo al contrario no sabes nada de filosofía tienes todo que aprender del filósofo no soy ingeniero ay yo quiero escuchar de las pedagogas todo porque no es tu área ven conéctate aprende vuélvete una persona interconectada interdisciplinaria a veces el tema ese del detector de mentiras ¿no? no le gusta a la gente porque es más negativo podría ser propositivo pero es una realidad en el mundo en el que estamos nos pueden llevar al baile nos pueden tantear nada más porque es otra disciplina yo no está bien tú me dijiste que cuatro gigajoules que bueno ¿no? no quiero que tú sepas la respuesta pero quiero que sepas que algo no huele bien sé alguien que sepa lo suficiente de suficientes diferentes áreas que no sea tan fácil que alguien venga y te venda el juguito del cactus nopal original mexicano milenario y centenario que hasta el cáncer cura en 15 minutos vete a cualquier mercado y te vas a encontrar a seis ¿no? ser una persona innatamente interdisciplinar te prepara para trabajar en los equipos diversos y dinámicos que tenemos y poder ser una persona efectiva con ellos ¿ok? las mentiras no son necesariamente al propósito a veces la mentira deriva de los malos hábitos y entrenamiento en nosotros y en nosotros mismos entre más sabes de más áreas más difícil es mentirte a ti mismo que lo estás haciendo todo bien ¿ok? esa primera detección de mentira es del individuo y por último el tema el meollo el título el gancho de merca que les lanzamos para venir a la plática el aún no puede ser tanto la definición más sencilla como la más complicada de explicar sus razones y por qué pero para mí el proceso educativo debe tener como su final último máximo la generación de este tipo de persona la persona aún no depende de esos primeros tres áfamos que hablamos habilidad técnica preparación disciplina y lo interdisciplinar ¿ok? a mí me gusta mucho la imagen que encontré para hablar de este tema aún no este niño se está preguntando se está cuestionando se está evaluando ese siguiente paso ¿verdad? ni se diga los 300 que quedan todavía por arriba a estas alturas este niño tiene la capacidad de correr todas estas escaleras para su entrenamiento diario del maratón aún no ¿verdad? pero ese es un no a ese niño le estamos enseñando a caminar a subir a bajar a correr el niño crecerá el niño se motivará el niño se disciplinará y llegará el momento donde esto donde hasta el primer paso parece imposible se vuelve factible muchas personas piensan que el aún no es sentencia sentencia de muerte sentencia de nada sentencia del cero pero el aún no comenzamos todos ahí pero ¿quién es su contraparte? aún no pero algún día sí ¿cuál es el gran problema de nuestro tema de educación? no todos hacemos la transición de aquí aquí perdemos a tantos en el índice el aún no está en el corazón de lo que yo veo como el mayor producto de un sistema educativo sano ¿eh? cuando confrontas a alguien con un reto nuevo que jamás ha visto que jamás estudió en el salón que jamás discutieron para el cual nunca entrené cuando esa persona se enfrenta a este reto importa mucho el tipo de respuesta que su preparación le da casi siempre no siempre demasiado de las veces la respuesta al puedes resolver este nuevo jamás estudiado jamás visto jamás enfrentado problema no ya no no bueno no siempre a veces no y otras veces absolutamente no eso es una sentencia de muerte al futuro de un país yo estoy preparado para esto y nada más no me pidas o no me preguntes otra cosa no quiero más los innovadores las personas disruptivas y ojo que esto no es tecnólogos ¿verdad? uno puede ser un panadero innovador uno puede ser un artista de las palabras innovador uno puede ser un diseñador de microchips innovador esas personas no las forjamos en la escuela del pensamiento del no no disculpa es que no está en mis cuatro competencias centrales más bien esa persona que yo quiero ver de un mundo educativo esa es la persona que cuando se enfrenta ese reto su respuesta es no si es necesario para el éxito futuro de tu familia que aprendas chin para poder interactuar con el nuevo mercado es imposible que aprendas chin o simplemente difícil simplemente difícil es difícil pero no es no yo no puedo correr un maratón pero en este mismo cuerpo cuando ha sido necesario sin entrenamiento que nos echamos 10 kilómetros un día si fuera algo necesario en este momento pasar de los varios kilómetros al día a los 40 en un día bueno es un aún no va a doler va a ser difícil va a ser largo va a ser complicado va a traer consecuencias pero es un aún no hay pocas cosas en esta vida que son no las hay o sea no estoy diciendo que no no esta respuesta está llena saturada completamente impregnada de una promesa del futuro ese es otro país un país lleno de gente preparada con este como su resultado final aún no pero dame una semana para aprenderme ese método aún no pero seguro para la fecha de entrega lo hago aún no pero tengo unas buenas ideas que intentar en el laboratorio déjame ver si algo sale aún no y en realidad mis 20 años de experiencia no creo que sea posible pero vamos a explorarlo no hay una manera sencilla de describir este individuo no hay una serie de competencias globales que yo pueda poner no hay un indicador o examen que te pueda poner para saber si ya lo logré ¿salió así este alumno? ¿cumplí con mi misión institucional? ese individuo aún no es una mezcla de sus experiencias talentos la mentoría que ha tenido las los aprendizajes las oportunidades que tuvo no todos se enfrentan a las mismas oportunidades ¿no? el autoestudio el autoconocimiento las relaciones esa autoestima la confianza es una red de todas estas cosas y el aún no de una persona va a ser diferente al aún no de otra persona pregúntame si puedo ser buen artista aún no y probablemente nunca pero bueno ya después lo voy a llamar arte post moderna resurgencia dadaísta etcétera y a ver si mis garabatos te gustan dos individuos aún no jamás serán idénticamente descritos efectivos o capaces que es otra manera de decir van a ser seres humanos ¿ok? el individuo aún no puede emerger en cualquier campo puede ser de cualquier disciplina y de cualquier nivel de colaboración el aún no es la persona que recoge la basura la persona que dirige la empresa es un estado de formación de pensamiento de visión hay artistas retro dadaístas aún no y hay físico matemáticos teóricos aún no ¿no? el ciudadano innovador trabajador amo o ama de casa maestro maestra es indispensable para llevar a México a ese futuro y en realidad tenemos que escoger en nuestro quehacer en nuestra misión en lo que hacemos en lo que decidimos en lo que le damos prioridad más de lo mismo ya vieron como los últimos 40 años de México nos ha dejado con más de lo mismo Corea en 1985 era el par de México en casi todos los indicadores corrupción desigualdad de género violencia economía producción ¿qué hicieron en estos 40 años para dejarnos en el polvo del olvido? ¿o podemos enfrentarnos a un mundo de estos nuevos retos? En realidad basta además de lo mismo hemos desperdiciado suficiente tiempo nacional tesoro y aún peor talento seres humanos envolvernos excelentes en cosas que no nos están dando los resultados sociales somos líderes mundiales en producir SNIS en acreditar programas en PNPC en generar papeles nadie genera papeles como nosotros disculpa ya lo tienes en cuatro diferentes formatos ante tres notarios firmado por tu sacerdote y avalado por tu abuela no lo siento no puedes inscribirte hacer autoestudios 65 páginas de exquisitamente describirme a mí mismo sobre 15 dimensiones que el somos top performers en el mundo también somos excelentes en producir individuos increíbles digo yo estoy orgulloso de todos y cada uno de los alumnos que me ha tocado tener pero también somos muy buenos en perderlos se vayan a otros países que con su doctorado que maneje un Uber porque le deja más mejor abro mi panadería está mejor que ser un maestro ahorita ¿no? hay una entrevista de radio lo pueden buscar también en Idea Radio con un mexicano que para tener el éxito tuvo que ir a Holanda y después a Bruselas el mundo lo está recibiendo con brazos abiertos porque sus capacidades sus habilidades y lo que tiene que aportarle al mundo son increíbles y sin embargo en México ay no mi rey no sé a ver si pacate de la tonacit si alguien te bendice ¿no? porque aquí no hay lugar para ti no hay lugar en este mesón ¿eh? no hay una sola manera de educar a este individuo como pusimos en la primera lámina no hay no hay un caminito no estoy aquí para plantearles la metodología López Oglés de educación pero hay muchas maneras de ahorcar este futuro y este potencial nos toca a todos y cada uno de nosotros generar el ambiente en el que pueda surgir este tipo de jovencito jovencita este tipo de futuro no podemos esperarnos a que la CEP y el CON quien sabe si lo cambien a CIT ¿no? nos explique cuáles van a ser nuestras prioridades y nos cuadremos no hay un modelo estandarizado piensen en las personas que conocen ustedes mejor las que más cercanas están en su vida las que más tiempo han tenido de conocerlos ¿cuántas de esas personas incluyéndose a sí mismos categorizarían ustedes como un modelo en carne y hueso de la UNO? y de esas personas aprendan qué características tienen qué pueden aprender de ellos qué pueden ver en sus vidas y trayectorias y qué van a hacer con ese conocimiento ¿estamos listos? para en realidad dedicarnos a esa transformación de México con esa transformación de México impactada en el mundo o en realidad la pregunta aún no muchas gracias una duda o pregunta tenemos a la gente si están en línea también pueden usar el micrófono para hacer preguntas y aquí los podemos escuchar yo Johnny perdón pues ante todo agradecer por esta esta charla que que tienes a bien brindarnos y nos hace reflexionar ahora sí en lo particular mucho sobre esta esta nueva forma de de ir mejorando el sistema nacional de educación tengo una pregunta comentas que no hay una no hay un modelo no hay un camino para poder incursionar en todo esto de la formación pero pudieses aportarnos alguna estrategia para que nosotros como formadores o los que nos dedicamos a la a la educación pues pudiésemos nosotros dar esa transformación y que estos pues personas no se queden en el camino y que pues pudiésemos también aportarles todo lo que sea necesario en lo que son competencias conocimientos habilidades y hacer que esto también pues tengan un desarrollo profesional perdón personal y profesional y que pues también se vea pues como resultado a nivel país no hay fórmulas mágicas no hay un paso uno paso dos paso tres y con esto ya no Harry Potter llegó y no expeliamos a todo lo malo número uno es un compromiso arduo pedagógico en la vida de cualquier individuo o sea cuando digo esto es de toda la gente en su vida más fácil de niños pero aún hasta mayores y adultos también la gente a tu alrededor necesita estar contribuyendo a esa mentalidad de indagación exploración conocimiento y disciplina la disciplina quizás es una de las cosas donde más rápidamente veo la pérdida de esa chispa de la curiosidad del niño nos pasamos tanto tiempo haciendo a excelentes buenos soldaditos y soldaditas en la escuela que se nos olvida que también les tenemos que inculcar el deseo de conocer de saber si disciplina pero la disciplina se va ganando en el camino que diferente para mí fue el tema de estar en una primaria mexicana particular que les costaba mucho esfuerzo a mis padres pagar lo único que la maestra quería era perfección de un niño de primero de primaria si le entregabas mal una de las cuatro cosas en tu plantilla sacaba su plumonzote rojo y tachaba toda la plantilla y ahora eran siete plantillas me voy de Puebla y me voy a una de las peores escuelas en la zona de California del Sur yo estaba en una pandilla en segundo de primaria horrible el ambiente mi padre pensó que me dio morir de un balazo en segundo de primaria en pleno recreo y sin embargo ahí la maestra se dio cuenta que me encantaba la lectura y que lo que estábamos haciendo en segundo de la lectura me estaba dejando más aburrido que aburrido y la maestra fue hablaron con el director y un día me jalaron a la clase de quinto y sexto y me dijeron mejor aquí porque tu lectura sería mejor servir estar con estos niños en una escuela pésima horrible entonces el resto de mi vida con mis padres como educadores principales yo supe a ciencia cierta que no había una expectativa absoluta de mí no era un 10 lo que mis padres querían era un 10 en mi esfuerzo personal esa era la única pregunta que me hicieron desde primero de primaria hasta que acabé el posgrado le diste tu mejor esfuerzo perfecto con lo que salgas con un 7 con un 10 con eso estamos satisfechos pero vete generando tu propia disciplina en hacer eso y ellos me ayudaron al principio y después como quitarle las rueditas de entrenamiento de una bici la quitaron y es tu por tu cuenta y que diferente fue eso a entrar a la universidad y al posgrado y encontrar a gente que si no le reglamentabas todo se perdían ¿cuántos de sus alumnos de ustedes aquí y no lo contesten? si no les entregas una rúbrica con 98 puntos y 40 maneras de calificarlos salen corriendo en pánico del salón ¡no sé! ¿ok? eso no necesariamente es algo que te están generando esa disciplina que necesitas para volverte ese indagador independiente ¿manual? niña de primaria en mi época pues el papá no gastaba mucho y ahorita para que metas a tu hijo en la escuela es un dineral ¿no? ¿por qué? porque vamos a cumplir estándares vamos a cumplir un montón de cosas se perdió la filosofía del mexicano de querer a su país a su bandera a su patria todo eso se perdió y parece ser que estamos para dar gusto a la comunidad internacional una exteriorización tremenda no una interiorización del propio mexicano esa idea se perdió desde los 60 70 y estamos trabajando para todos menos para nosotros ahora lo que se requiere y espero que así se lleve a cabo va a decir bueno tú mexicano vas a pensar como mexicano no vas a pensar en términos de la de la ¿cómo lo llaman? de la evaluadora le voy a dar permiso a Pembex para que cumpla mis indicadores porque yo soy la calificadora y de qué demonios me sirve que me califiques si ya no es una empresa que no es niño la empresa tiene que tener su identidad su misión por ejemplo PAEP tiene que tener su identidad su misión y todo eso pero tanto malvado indicador tienes que cumplir PNPC tienes que cumplir con CIES inclusive y tú dices bueno ¿y dónde quedó mi misión? ¿dónde quedó crear corriente de pensamiento y transformar y formar ideas que transforman la sociedad? ah no pero es que tengo que cumplir con CONACYT tengo que cumplir no eso viene por añadidura o sea lo estamos haciendo al revés decir oye primero mi misión y todo eso ah CONACYT ¿te interesa calificarme? ¿te interesa darme? ¿apoyarme? ¿cumplo tus estándares? ah no lo escoplé primero es mi misión creo que ese es uno de los puntos importantes que luego y eso es lo que tenemos que recuperar cuando tú y yo hablamos con personas o para ver era diferente antes estamos totalmente en contra de que exista indicador y no es así los indicadores son útiles ayudan tener lo que estábamos diciendo preparación técnica mínima es fundamental o sea no puedo educar a alguien nada más con el buen sentido de educar pero ese mínimo va dentro de la misión pero no afuera se nos olvida que hay una razón trascendiente la persona el indicador de nada me sirve si a la persona la te de olvidado el indicador se vuelve simplemente una banalidad no estoy peleado con poder tener estándares buscar estándares pero no pueden ser a cuestas de la persona porque cuando he perdido a la persona y de tu misión no de la misión de la misión para que es para mi en educación es la persona ¿no? ¿alguien más? Buenas tardes Adriana Martínez a distancia buenas tardes buenas tardes bueno me encanta la plática que usted acaba de dar muchísimas gracias me parece muy interesante uno de los puntos que a mi me parecen muy valiosos con relación a lo que usted comentó fue la disciplina y con relación a esta disciplina para mantenerla creo que algo muy válido y muy importante es la motivación si mantenemos la motivación primero en nosotros mismos como formadores podemos motivar a los jóvenes de lo contrario no podemos motivar a alguien si en nosotros no está la motivación y traduzco motivación como pasión amor por lo que hacemos creer en los jóvenes creer que son altamente eficientes y eficaces en su productividad en su saber no inhibir intenciones de averiguar de conocer de emprender y de ajustarlos al modelo al programa a lo que dicen los estatutos lo que dicen los organismos lo que tenemos que lograr no metas y objetivos trazados sino que darles esa libertad también para ser creativos para poder innovar actualmente ahorita yo pertenezco a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo estamos poniendo en marcha un programa de tutoría donde precisamente estamos buscando cuáles son las capacidades las habilidades las intenciones los retos que ellos quieren enfrentar los jóvenes y si tenemos un programa educativo que tenemos que cubrir pero bien también hay que darles esa libertad de cómo desarrollarse para poder lograr lo que ellos quieren lo que se demanda pero de la forma que ellos también puedan desarrollar esa creatividad porque el regirlo siempre bajo lo que marca el modelo o lo que dice el estándar o lo que señala el programa es los encajonando e ir inhibiendo esas capacidades que no les permiten lo que usted dijo desde el principio que tenemos aquí un gran problema que es la innovación no hay innovación no hay creatividad no hay patentes no hay productividad científica y es que no les permitimos porque los vamos encajonando los vamos metiendo al modelo los vamos metiendo al programa y eso es lo que precisamente no permite desde mi punto de vista ese desarrollo y esa innovación y ese fortalecimiento de capacidades entonces bueno estamos nosotros en un problema que ha cambiado la tutoría de lo que tradicionalmente veníamos haciendo pero lo primero que necesitamos es cambiar nosotros como docentes como tutores frente a un grupo de 25 jóvenes que están hambrientos innecesitados de salir adelante y que nosotros tenemos que mantener esa motivación esa pasión ese amor ese compromiso por lo que hacemos muchas gracias muchas gracias así es la motivación indispensable para la disciplina y se los planteo desde mi propia experiencia yo bueno mejor para algunos les sorprenda yo no fui a la escuela de tercero de primaria hasta llegar a la universidad después de esa experiencia donde me vieron casi morir en el en la primaria me sacaron de la escuela y totalmente a otro día ¿no? ahí en casa guiado por gente que traían para temas donde los padres no podían ¿no? logré aprender gente de gente con 30 años de biología el físico matemático que creó el sismógrafo que Estados Unidos utiliza para detectar si es una bomba nuclear subterránea o un terremoto natural etcétera ¿no? y sin embargo había una motivación semanal hay un plan de estudios que tienes que cumplir y es de lunes a viernes y es en estas ocho materias que estás tomando y tienes toda esta lectura tarea proyectos exámenes que hacer hazlos en tu tiempo entonces para mí era mucho más motivante levantarme a las 7 de la mañana estar ya haciendo la escuela antes que se levantaran mis hermanos y a las 11 o 12 del día ya había yo acabado y ya déjenme en paz quiero ir a jugar basquetbol quiero ir al extensivo a tener en caminatas y trepar y subirme a las montañas quiero leer no había tele de cable no había internet no estamos haciendo eso y típicamente mi semana escolar era de lunes a miércoles porque pues ya si ya estoy estudiando historia pues me echo las 3 lecciones de historia hoy y hago y hago el trabajo y hago el paper y hago lo que sea que haga falta y ya a volar nunca tuve tarea la tarea la hacía durante la clase llegando a la universidad eso sí escuela de lunes a viernes fue martirio ¿no? o sea de esta tortura en el séptimo nivel de Dante quien la inventó pero bueno me tuve que ajustar pero esa motivación nunca se fue ¿cuál es mi peor talento natural? yo que dirijo un posgrado en ingeniería son las matemáticas pero abismalmente por mucho tomando los exámenes estandarizados antes de entrar a la universidad casi reprobando en matemáticas y casi exentando todo lo que no fuera y entrando a la universidad mis padres rogándole a la de admisiones convenza que estudie ciencias políticas o algo donde el rollo y el verbo que como ustedes no se han dado cuenta no se me facilita ¿no? donde eso sea en lo que se prepara dirás a Dios la persona de admisión es bien preparada y dice pero este joven ¿qué quiere hacer con su vida? yo desde que tengo cuatro años quiero ser ingeniero ¿no? bueno pues si tienes la motivación de ser ingeniero y sabes que te va a costar tres veces más el esfuerzo en la clase bienvenido adelante y si no o sea era horrible estar en la clase y tener los compañeros que ajá si si no brínquese al capítulo 9 porque esos primeros ocho capítulos ya los vi en mis clases avanzadas de prepa no por favor explíquelo todo profe me titulé el segundo más burro de la generación y sin embargo solo cuatro acabamos un doctorado esa motivación nunca me dejó los talentos naturales quizás no todos son los que la gente espera y ahora en mi posgrado enseño las clases más avanzadas de matemáticas no por el gusto pero porque aprendí a usarlas como una herramienta necesaria para el área y todo dentro de esa motivación teniendo la motivación encuentras la disciplina pero tienes que tener un ambiente que te lo permita comentar y luego tenemos aquí otra bueno tengo dos preguntas la primera es si esta este learning outcome del not yet podría ser definido como un mindset y la segunda es si esta misión visión que nos podríamos plantear estamos totalmente de acuerdo con ir hacia formar individuos not yet se puede hacer sin e incluso a pesar del gobierno absolutamente absolutamente y esa es la respuesta para tus dos cosas lo planteo por ejemplo del lado de mis posgrados estamos absolutamente en línea con gobierno ya se fue el chavo que nos ayudó a prepararnos para el CIS y el PNPC está totalmente alineado con poder entrar y ser competitivo en esas áreas sin esos rubros pero no somos el mismo el mismo bichito no somos el mismo animal somos muy raros somos muy diferentes y sin embargo tengo un orgullo tremendo en mis alumnos han salido y han hecho cosas increíbles tengo gente que aún no en medio de prepararse para titular ya lanzaron sus empresas uno ya tiene siete empleados otro ya se está preparando para tener su trabajo internacionalmente reconocido otro ya registró su cuarta patente de manera personal porque ya acabando con la universidad le siguió o sea el trabajo que veo de parte de ellos porque no es de nosotros es que nos creyeron a Manuel y a mí esta idea vinieron y dijeron creo que sí y estamos en México en un programa con Reboe formatos que el CIAC nos aprobó taxonomías de Bloom por todos lados todo está deliciosamente escrito con mis verbos orwellianos y se puede porque no depende de de si está o no está como lo dije no estamos peleados no está peleada la idea con tener sistemas de seguimiento de documentación porque decir calidad es una mentira documentación no no está peleado tener un buen resultado con todo eso la cosa es que nosotros subyugamos esta tarea administrativa a la misión a mí no me importa cómo se compara tu tesis con la tuya de hecho no las voy a comparar no te voy a poner una rúbrica de si me cumpliste los mismos 98 puntos tuito lo que quiero es ver ese resultado tuyo a base de tu formación de tu ámbito por eso también me estresamos a la gente cuando me preguntan y el perfil de ingreso bueno es todas las ingenierías y aquellos que me convenzan que tienen la motivación de estar acá ¿eh? esos todos y es de bueno no 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 los que me convenzan que tienen la habilidad y la motivación de estar acá pero te pongo el ejemplo de alumnos que llevan 25 años de no tomar matemáticas y pues bueno se van a meter a una clase de modelación matemática están diseñando nuevas cosas alumnos que vienen de las áreas de medicina tipo fisioterapia donde es de me metí acá porque aquí nadie me habló de sumas y restas ¿no? llegan a la clase obligatoria de matemáticas con sudor temblando pero están porque escogieron estar acá o sea no les cae de sorpresa y qué glorioso es ver a esa persona después de tres clases ver plasmado en el pizarrón y en la pantalla un modelo de metabolismo tan complejo que ni me lo creo yo pero que a final de cuentas la predicción en ganar o perder peso en un paciente sano creo que llegamos a dentro de medio kilo de sus observaciones de este alumno ver ese momento en los ojos de ¡ah! ¿no? le pongo esa gráfica hace tres semanas y se da de baja de la clase dice yo no puedo eso no es para mí pero se meten trabajan me llevé a Notre Dame a una bióloga a un médico general a un químico y a un solo ingeniero y tomaron la clase de modelos matemáticos comprimida en un solo mes cuatro horas al día con una semana de tarea por día cuatro días a la semana tienen fotos de ellos al final del mes las damas están todos echados en el sofá muertos pero tomaron el reto salieron adelante tres de los cuatro regresaron y el siguiente semestre dijeron ¿la clase de redes neuronales artificiales? pues órale jamás he programado pero vámonos nos la creyeron ahora esa persona que si tuvo ese éxito no es tan capaz en programación como el que me vino del área de mecatrónica y que lleva cuarenta años haciendo cosas desde TLCs antiguos hasta ahora si ya sabe programar apps en el celular yo no tengo por qué compararlos lo que quiero es que salgan con esa mentalidad innovadora y esta persona va a ser su ruta y esta persona va a ser la suya y si es lindo tener clases donde la mitad son ingenieros la mitad son médicos y tienen que aprender a hablarse y luego a colaborar y luego a trabajar en proyectos y luego cuando presentan su investigación las críticas vienen de perspectivas muy diferentes oye pero a ti se te olvidó el factor humano el usuario tú jamás has encendido un aparato en un hospital ¿verdad? ajá bueno tu idea tu idea no me va a servir porque voy a tener que resetearlo cada 15 minutos y te voy a odiar el resto de mis días en el hospital cada vez que lo vea voy a ver tu aparato y voy a decir una pequeña maldición sobre tu nombre ¿no? entonces aprenden y salen y mejoran entonces sí o sea es un sí no estoy viniendo aquí a vender simplemente ideas sino que lo hemos visto tristemente ese modelo jamás lo quieren replicar aquí en Poslazo entre menos como nosotros tengamos a veces mejor porque causamos menos dolor de cabeza somos menos radicales es más fácil medir ¿no? entonces sí pero cuesta sí pero es nadar viva arriba pero bueno el salmón lo hace y vive ¿no? un ratito gracias ¿tienes una pregunta? es que sí y no ¿no? o sea sí a cualquier edad alguien puede dedicarse a hacer este nuevo tipo de cambio y de persona o sea ahí estamos hablando en cualquier aspecto de la vida he conocido gente de 40 50 años alcohólicos drogadictos una vida desperdiciada que una vez que tienen un cambio y una transformación en su vida se dedican a ser distintos apoyar ayudar hacer ahora lo hace y qué bueno y eso es un positivo para el mundo pero el nivel de potencial que esa persona tenía para poder hacer algo con ese se ha reducido sigue siendo totalmente bueno para la humanidad que lo haga pero sí ha reducido su potencial entre más jóvenes puedas comenzar con esto mejor para mí es un experimento social triste muy triste andar por las calles y ver a tantos niños porque hasta cierta edad son iguales que todos mis sobrinos mis primos todos están jugando explorando viendo el palito de acá se vuelve el castillo y en la piedrita de allá es el avión y hay una luz indagativa cuestionan exploran ven todo es nuevo todo es emocionante hay algún momento donde esa luz se va atenuando y se va apagando sí se puede recuperar pero esos años perdidos son muy difíciles muy difíciles de recuperarse entonces es sí es un sí con esperanza pero a la misma vez con la precaución de que no tenemos el lujo de desperdiciar tantos años y esa es una de las cosas que hablo acerca del trabajo académico y se me olvidó decirlo durante la plática cuando alguien se acerca contigo como educador para llevar a cabo esta experiencia ¿no? primaria posgrado doctorado especialidad médica están entregando en tus manos algo que no tiene precio tiempo están dando un pedacito de su vida y nadie se los va a regresar jamás ese tiempo se va y se quedó ido para siempre tenemos una responsabilidad masiva de tratar ese tiempo con el respeto y el valor que tiene eso es una confianza un tesoro invaluable que alguien pone en tus manos y desperdiciarlo simplemente porque no, no, no yo sé que eso es lo mejor pero ahorita hay una emergencia y mira en tres años hacemos un nuevo plan de estudios que se haga bien las cosas inscríbeme a muchos ahorita y ya después no, no es algo que hemos hecho ahorita pero digo son cosas que en los últimos diez años he llegado a escuchar no, no, sí excelente tu idea pero híjole hay que ganar un poco de dinero primero antes de implementarlo ¿no? entonces ¿qué les digo a esos tres, cuatro años de generaciones que no les di el mejor esfuerzo? no, pues pero gracias porque me dio la oportunidad de después mejorar siempre nos va a pasar algo similar ¿no? o sea no es perfecto el mundo pero yo quiero darles la cara a las personas y decir por lo menos este año hice el mejor esfuerzo dentro de las limitantes que tuve el próximo año voy a mejorar y el próximo y el próximo Katy Johnny muchas gracias por tu conferencia la verdad es que fue muy interesante quiero preguntarte ¿qué hizo Corea para con lo mismo sacar mejores con resultados? mira que no quisiera yo vivir en un sistema educativo tipo Corea necesariamente pero Corea invirtió muy seriamente en su tema de educación ¿no? dijo esto lo vamos a tomar absolutamente en serio en este país vamos a asegurarnos que desde la primaria haya una disciplina para mí ¿no? llega a ser excesiva un estrés tremendo en jóvenes que todavía no tienen que llegar a verlo pero si su mayor inversión principal fue en generar un sistema educativo donde se apuntara hacia ese alfabetismo científico de los niños un sentido de trabajo de disciplina de pertinencia invirtieron invirtieron mucho en el hecho de que su universidad nacional más grande fuera la universidad más selectiva del país o sea si ok está bien vas a tener la más grande pública pero esta se va a volver la élite de la élite ¿no? aquí solo el mejor de los mejores de los mejores entra para desarrollarse al top en el nivel mundial ¿no? y hay muchas cosas en las que siguen rezagados por ejemplo son pésimos en otros lenguajes no solo inglés o sea es me voy a empujar en el coreano y todo lo hago en el coreano ya después su juventud se está dando cuenta últimamente que están un poco rezagados en híjole no soy tan internacional funcionó muy bien aquí dentro del país pero me quiero salir y estoy dañado o sea tanto así que conozco a gente que ni con universidad pero con buen inglés se está yendo allá y ganando 60 mil 70 mil dólares al año enseñando inglés ¿no? o sea no ha sido perfecto pero sí me invirtieron muchísimo en ese esfuerzo y tiene un valor muy alto en respeto a los profesores al tiempo en clase y al aprendizaje el uno del otro muchas gracias a todos gracias a todos los que nos acompañaron en línea y estaremos aquí semana a semana con diferentes ponencias en ideas nos estamos viendo gracias despierta ¿sabes qué día es hoy? vas a transformar al mundo haciendo lo que amas vas a cambiar las reglas del juego vas a mover a otros busca crea innova vuela el mundo te espera transformar hazlo UPAEP